Se agudiza la problemática para más de 1.500 estudiantes sabaneros, la no aprobación de los recursos por el Consejo Municipal para la adecuación o construcción de una nueva planta física del Colegio Integrado Madre de la Señora Esperanza. Mi hija estudió en el CIME y no estaba como está ahorita, ahorita están mis nietos allá, ya empezaron a estudiar allá, pero la verdad que le da uno tristeza ver el colegio. El tema obviamente es el deterioro en el que se encuentra el colegio, el tema de las aguas lluvias, el tema de las aguas residuales, el tema de las baterías, el tema de los techos, las goteras, absolutamente todo tiene que ser cambiado en este colegio. Los concejales dirán, tendrán la razón, mirarán o me la hallarán a mí, porque nos aprobaron el proyecto para la construcción de la nueva sede del colegio, el CIME. Ahí estamos, en estos momentos estamos patinando esta situación y se viene la juventud estudiantil porque se llueve, porque se están cayendo los techos, porque una cantidad de cosas, el colegio hay que hacerlo. Las razones fueron claras por parte de los corporados, la inversión en más de 28 mil millones de pesos para ellos no fue justificada y por eso votaron negativamente al proyecto educativo. Pasaron un proyecto para darle facultades al señor alcalde para sacar un préstamo de aproximadamente 26 mil millones de pesos. No se le dieron a facultades especiales y quiero aclarar una cosa, que la comisión de presupuesto, la primera comisión del consejo municipal de presupuesto no pasó, lo dejó en estudio, ya que pues son 26 mil millones de pesos y era como darle un cheque en branco al señor alcalde, ya que en ningún momento presentó ninguna maqueta o ningún estudio serio de un megacolegio. A pesar de los esfuerzos con la gobernación de Santander, ahora se hace más difícil la remodelación o posible construcción de un megacolegio por la no aprobación de los recursos del consejo municipal. El ente departamental indicó que gastan en toda la infraestructura educativa en Santander cerca de dos billones de pesos anuales. Llegamos a acuerdos y se fijó un cronograma con seguimiento obviamente, entonces pues empezar escuchando las partes importantes, escuchar el gobierno municipal, el gobierno departamental, qué posiciones tienen y pues en este momento ellos demostraron tener muy buena voluntad para solucionar el problema de infraestructura del colegio Madre de la Esperanza. La alcaldía municipal aseguró que esta obra nueva tendría un valor total de 35 mil millones de pesos y permitiría mejorar la calidad educativa para implementar nuevas estrategias escolares. Es de mencionar que esta institución no recibe intervención desde el año 2004. La alcaldía municipal está en el año 2004.